Una foto en mi cuaderno, una canción para ti Llena de bellos recuerdos, que hoy me hacen vivir Yo le doy gracias al cielo, que por un momento te envió La luz de tu mirada, que alumbra mi corazón Y eres tú la estrella, que no se apaga jamás Ya eres parte de mí, eres mi mundo total Y eres tú mi vida y toda mi adoración Eres la parte hermosa de toda esta canción ¿De dónde voy a encontrar otra mujer como tú? Que solo sonreírme y guiñarme un ojo, vuelvo príncipe azul ¿De dónde voy a encontrar otra mujer como tú? Con tu carita de ángel y con la hermosura Que solo tienes tú Cuando pisaste la tierra, claro por primera vez Ahora el cielo es distinto, claro se deja ver Fue en tu mano una rosa, que a sus espinas quite Miré con luz de la luna y con el sol que te ve Si eres tú la estrella, que no se apaga jamás Ya eres parte de mí, eres mi mundo total Si eres tú mi vida y toda mi adoración Eres la parte hermosa de toda esta canción ¿De dónde voy a encontrar otra mujer como tú? Que solo sonreírme y guiñarme un ojo, vuelvo príncipe azul ¿De dónde voy a encontrar otra mujer como tú? Con tu carita de ángel y con la hermosura Que solo tienes tú